Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Quiero bailar juntos contigo, mi amor Empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Enseñando a bailar Levantando las manos Moviendo la cintura El ritmo nuevo que te traigo Para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me despacita El movimiento es sexy Enseñando a bailar Enseñando a bailar Levantando las manos Moviendo la cintura Enseñando a bailar Enseñando a bailar Enseñando a bailar Enseñando a bailar Eccetiqui Aguenta try Gracias por ver el video.